¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de la vergüenza tóxica o de la vergüenza interiorizada? ¿Sabes con cuánto nivel de vergüenza vives el día de hoy? Pues en los próximos minutos lo vas a descubrir. Así es que vamos a empezar por definir qué es la vergüenza tóxica. Y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es un sentimiento interiorizado en el estado niño de la personalidad. Donde sientes que nadie puede aceptarte y quererte tal cual eres. Es un sentimiento de rechazo y odio contigo y con tu historia de vida. Y que en el fondo nos hace sentir indignos y que no merecemos absolutamente nada. Y por esa simple y sencilla razón por llamarle así, el ser humano vive con mecanismos de defensa. Justamente para defenderse de pensamientos o emociones que le producen ansiedad. Para defenderse de sentimientos depresivos o incluso para defenderse de las personas que se encargaron de herir su autoestima. La pregunta que te quiero hacer en estos momentos es la siguiente. ¿Quién se encargó de herir tu autoestima? Es decir, ¿quién te dijo que estabas feo? ¿Quién te dijo que estabas fea? ¿Quién te dijo que estabas gordo? ¿Quién te dijo que estabas gorda? ¿Quién te dijo que eras un tonto? ¿Que eras una tonta? ¿Quién te dijo que nunca ibas a poder? ¿Quién te dijo que eras un fracasado o una fracasada? ¿Quién te exhibió? ¿Quién te avergonzó? ¿Quién te comparó con tus primos porque según ellos eran más listos? Si recuerdas cuando papá o mamá te decían, mira hijo, tú tienes que ser igual que tus primos, tienes que estudiar igual que tus primos Ellos son abogados, licenciados, doctores y tú solamente te la vives con los amigos de parranda en parranda Yo creo que todos en su momento vivimos este tipo de situaciones que para algunos pudiesen ser muy pero muy desagradables Y como lo mencioné hace un instante muchachos, vamos a darnos cuenta con qué nivel de vergüenza vivimos a través de que tú respondas lo que a continuación te voy a preguntar Número 1. ¿Crees que debes de cuidar tu forma de pensar, de hablar, de sentir y de actuar justamente para evitar a toda costa ser criticado por los demás? ¿A poco no? Siempre existe gente que quiere decirnos todo el tiempo qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo Y mira, quiero presentarte tres tipos de personas Las primeras te dirán, eso que quieres hacer, nadie lo ha logrado eh David, ni tampoco intentes Las segundas serán aquellas personas que verán que no te frenas y que siempre vas para adelante y te dirán cómo hacerlo El tercer tipo de personas serán aquellas que cuando vean que ya lo lograste te dirán Yo siempre creí en ti Parece algo cómico pero así sucede en el mundo Parece que hay gente que nació para criticar y lo único que hacen es criticar y criticar Y aunque hay gente que muchas veces nos quieren ayudar y nos dan sus comentarios para mejorar También hay gente que lo único que busca es juzgar nuestro comportamiento Pero no busca ayudarnos, solo quiere destruirnos, desanimarnos O simplemente como ellos nunca intentan absolutamente nada Solo buscan criticar y nunca actúan Y en algunas ocasiones para agradarle a ese tipo de personas Tenemos incluso que actuar en contra de nuestra propia voluntad Número 2 ¿Tienes actitudes de enojo y rechazo hacia para contigo mismo o hacia para contigo misma? Fíjate bien, durante nuestra vida es fácil que nos enfademos con nosotros mismos Seguro que te ha pasado más de una vez como a mí Es algo que si se trata de un enfado puntual Nos ayudará a reflexionar sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones y sus consecuencias Convirtiéndose en algo positivo que acabará mejorando nuestro autoestima El problema llega cuando se convierte en algo patológico, enfermizo, crónico Te bloqueas desde un punto de vista emocional Y no sabes cómo dejar de estar enfadado contigo mismo o contigo misma Lo que también tiene efectos pésimos sobre tu autoestima Conviene resaltar muchachos que el hecho de que una persona está enfadada consigo misma Supone una lucha con su ser interior constante y agotadora Esta persona que es incapaz de perdonarse Vivirá de espaldas a sí misma Y será imposible que surja la felicidad interior indispensable para disfrutar de la vida El mundo que nos rodea, que nos empuja hacia una perfección utópica e inalcanzable Es otro de los factores que pueden desencadenar ese enfado Con nosotros mismos por supuesto del que no es fácil desenfadarse Y como consecuencia entra el autorrechazo Por la simple y sencilla razón de que no has logrado quererte, amarte y aceptarte en todos los aspectos de la palabra Originando por las mismas heridas en tu autoestima Yo te recomiendo que te observes, que te escuches, que te abraces, que te hables a ti mismo o a ti misma Que respires tu aroma y sobre todo tienes que saber que eres, a pesar de lo que has vivido, una excelente persona Número 3 Las palabras dar, cuidar, controlar, proteger, tener la razón, ser correcto y no equivocarte te describen muy bien ¿Eres de esas personas que tiene una gran necesidad de proteger a otra persona tal y como tú lo hubieses anhelado Desde una infancia incluso hasta en una edad actual ¿Eres de esas personas que tiene una compulsiva necesidad de querer tener la razón? ¿O acaso eres de las personas que dicen primero muerto antes de equivocarme? Híjole Y esto simple y sencillamente lo hacen justamente para poder pertenecer Porque pertenecer es una de las tantas prioridades de las personas que viven con vergüenza tóxica Y que a pesar de esta misma vergüenza tóxica sabes que estás cayendo en el error de vivir de apariencias Y quieres demostrar que eres alguien que efectivamente no eres por el mismo temor al rechazo Tienes que aprender a dar más de una oportunidad y no solamente la necesitan los demás Tú necesitas esa oportunidad para descubrir que todos somos seres humanos Que somos seres imperfectos, que tenemos errores y equivocaciones Pero que también tenemos que aprender de nuestros mismos errores y de nuestras mismas equivocaciones Lo que te hace ser una persona sabia Un error es una excelente oportunidad para aprender y avanzar Que te quede bien claro Número 4 Tienes sentimientos de ausencia y de vacíos comúnmente cuando no haces absolutamente nada Y es por eso que prefieres realizar miles y miles de cosas Y entre esas miles de cosas resolver vidas ajenas y problemas ajenos Por ejemplo Esas mamás preciosas que le resuelven la vida a sus hijos de 35 o de 40 años Aquellas abuelitas que le quieren resolver la vida a sus nietos Pero en realidad lo único que desean las personas que están ayudando Es que les reconozcan sus verdaderas y excepcionales aptitudes Que descubran que son personas con grandes capacidades de ayudar al prójimo Entonces no lo haces por hacer Simple y sencillamente lo haces para agradarle a los demás ¿Por qué? Porque en una infancia te dijeron que no servías absolutamente para nada Y eso provocó en ti una vergüenza interiorizada Al grado de que en la actualidad tu condición física y tu condición social Te siguen avergonzando Y no digo que esté mal darse una manita de gato muchachos Pero cuando hablamos de excesos Estamos hablando de graves problemas y graves consecuencias Gente que ha muerto en un quirófano por alguna cirugía mal realizada Amigos que por no aceptar su cuerpo se vuelven adictos a los esteroides Y su organismo deja de funcionar En este caso su hígado, sus riñones Provocando probablemente la muerte Amigas que cuando se observan en un espejo se miran gordas Cuando en realidad no lo están E infinidad de casos Que pudiese en estos momentos platicarte a través de la misma vergüenza tóxica Lo que yo te recomiendo principalmente Es que dejes ya de autoetiquetarte Ya no digas frases como Soy un tonto, soy un estúpido, soy un idiota, no sirvo para nada Soy un fracasado porque la mente es super poderosa Y terminarás creyéndolo Y recuerda que la vergüenza engendra vergüenza Toma de la mano al niño que alguna vez fuiste O a la niña que alguna vez fuiste Y rescátalo Rescátala de las penumbras Y establece una relación contigo mismo Una relación contigo mismo Ya perdónate La vida es muy corta Lo que ocurrió tuvo que ocurrir No pudiste hacerlo de otra forma porque No sabías Yo sé que fuiste una persona criticada Juzgada Que en algún momento hasta te exhibieron delante de quien no debieron de haberlo hecho Lo importante es saber en qué concepto te tienes Lucha y defiende a capa y espada Esas maravillosas cualidades que hacen de ti una gran persona Es así que debería de ser una de tus grandes prioridades Nutre tu cabecita con voces positivas para que puedas emprender un camino de autoconocimiento Y te voy a dejar de tarea que escribas en un cuaderno la siguiente frase Fíjate bien Soy una persona que comete muchos errores Por eso aprecio a los que se quedan conmigo Después de saber cómo soy Hasta que se quede esa frase registrada en tu mente Y te juro, te juro Que tu calidad de vida empezará a mejorar Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Y si quieres que hable en mis videos de un tema en especial Solo házmelo saber en los comentarios Y recuerda vivir y dejar vivir Hasta pronto Y acéptate tal y como eres La gente que te acepte, bienvenida Y la que no, ya sabrá lo que tiene que hacer Hasta pronto